Buenas tardes, como siempre, bienvenidos a la primera mesa de opinión de Antioquia, un programa informativo, un programa de opinión también para que ustedes estén siempre al tanto de todo lo que viene sucediendo en nuestra ciudad, en Medellín y por supuesto también otras noticias de Antioquia y de Colombia. Con las buenas tardes para María Andrea Botero y mi compañera Andrea. ¿Cómo han estado? Muy bien, muy bien. Muy bien, y con muchas noticias. Comencemos el día de hoy porque el tiempo corre rápidamente con María Andrea, porque usted, como viene haciéndolo en nuestras redes sociales y en nuestra página web de Nos Cogí la Noche, pues publicó María Andrea una noticia bastante preocupante para la ciudad de Medellín, para el distrito, y es en deuda o más bien en deuda, no, en número de demandas lo que sería, lo que tendría que pagar el distrito por cuenta de esas demandas. Háblenos de esa noticia, ¿cómo se dio a conocer? Mire, es digamos común que en todas las administraciones tengan demandas durante sus cuatro años de gobierno, hablamos de administraciones municipales y también de las departamentales. Por eso hay una entidad o una secretaría jurídica, en este caso para Medellín, la Secretaría General, la que se encarga de resolver todas esas demandas, por supuesto para que el distrito de Medellín no tenga que pagarlas en caso que se falle en su contra. Lo que ha encontrado la Secretaría General de Medellín a cargo del señor Sebastián Gómez Sánchez, que hoy estuvo en el Consejo del Distrito, fue bastante preocupante. Él advierte que aumentaron las demandas al distrito en un 140%, y esto por supuesto representa un riesgo en cuanto al dinero público. Pero acá viene el dato más llamativo de lo que él decía. Él advertía que en el momento hay más de 11 mil demandas contra el distrito de Medellín. En caso tal de que todas esas demandas se fallaran en contra del distrito, pues esto superaría los 8.7 billones de pesos, es decir, superaría el presupuesto que hay destinado para el funcionamiento del distrito de la ciudad. Esto fue lo que dijo el Secretario General en horas de la mañana en el Consejo. Procesos activos en suma de 3.6 billones, hoy tenemos 8.7 billones. Eso quiere decir que el presupuesto general de Medellín aprobado por el Consejo, si hoy tuviésemos condenas contra todas las sentencias, no tendríamos presupuesto para ejecutar recursos de inversión social ni de funcionamiento. ¿Listo? Eso es hoy lo que hemos intervenido. Esto tiene una relación directa con el aumento de las demandas judiciales. Otro grave riesgo. Hoy no tenemos sala de reuniones. Otro de los graves riesgos que advertía allí mientras estaba conversando es que fíjese que todas las demandas están reposando en una habitación, no están en el archivo general como corresponde para el distrito de Medellín, sino que están en varias cajas y una gran cantidad de esas demandas no han podido ser revisadas. Pero uno de los datos más graves que él advertía es que encontraron que efectivamente hay una deuda con EPM de 115 mil millones de pesos y que EPM ya los demandó. Y adicional a eso, está pidiendo que se le paguen no solamente los 115 mil millones de pesos, sino que también los intereses demora. Y el otro hallazgo muy interesante es que el distrito de Medellín aparece en el boletín de morosos de la Contaduría General de la Nación. Y esto porque precisamente le está debiendo no solamente a empresas públicas de Medellín, sino a otras entidades públicas. Bueno, bastante preocupante el panorama. Y por lo que decía usted, María Andrea, sumando todas estas demandas al distrito, se superaría lo que es ese presupuesto anual del distrito. Pero continuemos con usted. Hablemos de otras denuncias que también se vienen haciendo desde el Consejo de la Ciudad y de la situación que se viene presentando ya hace varias semanas por cuenta de esos funcionarios que quedaron, como se les llama, atornillados desde la administración anterior y que hoy continúan sin renunciar. Muchos de ellos que se les ha pedido la renuncia porque no lo han hecho, que la ciudadanía y los concejales les han pedido que por favor presenten su carta de renuncia y que siguen ahí. Muchos de ellos, ya usted nos contaba ayer, cómo en el caso de María Camila Bellamizar, pues le habían finalizado ese contrato. ¿Qué otros funcionarios, en qué dependencias siguen funcionarios atornillados, María Andrea? Mire, en la empresa de desarrollo urbano, también en la empresa de seguridad urbana, que es la ESU, y en Ruta N. Son esas tres entidades, por mencionar algunas, las que está denunciando el concejal Alejandro Bedut, que parteniza al partido, creemos. Acá hay que aclarar algo, Duber y Andrea, para los televidentes. Y es que es normal que cada gobierno departamental o de algunos municipios, pues puedan nombrar, por supuesto, las personas con las que quiere trabajar y les hacen un contrato por cierto tiempo. A veces ese contrato supera el periodo de gobierno, pero por guardar las formas, por un asunto protocolario y entendiendo que fue un nombramiento político, lo que se acostumbra es que esos funcionarios presentan esa renuncia protocolaria para que se disponga del cargo. Pues en este caso no fue así, desde el empalme el alcalde Federico Gutiérrez lo había advertido, que no solamente se les terminaba el contrato finalizando el año noviembre o diciembre, sino que incluso los dejaron con un contrato que es extensivo, incluso para algunos hasta mitad de año. Lo que ha dicho el concejal es que esto le va a costar muchísimo al Distrito de Medellín, porque tendrán que pagarle algunas indemnizaciones, dado que las críticas que tienen y porque son dos gobiernos que no se encuentran, el de Daniel Quintero y el de Federico Gutiérrez, pues no van a querer trabajar con funcionarios que son del riñón, del exalcalde Quintero Calle, esto dijo el concejal. ¿Qué va a pasar con los otros 58 funcionarios, 11 en la ESU, 22 en la EDU, 25 en Ruta N? ¿Dónde va a tocar indemnizarlos también? ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto le va a valer más a este distrito sostener una mala administración de cuatro años? ¿Es que Medellín ya no aguanta más? Opegui, si usted es una persona coherente y Daniel Quintero es una persona coherente, le deberían de dar la directriz a todos esos funcionarios que por amor a Dios, que por respeto a la comunidad, por respeto a la ciudad, renuncien. Ahora hablemos de temas de seguridad, temas desafortunados en la ciudad, porque miren, ayer se conocía la noticia sobre un adulto mayor de 82 años que desafortunadamente perdió la vida al confundir su medicamento con un veneno que tenían en la vivienda. Este hecho ocurrió en el barrio Calasans y de acuerdo a lo que dicen las autoridades, pues es que el hombre alcanzó incluso a ser trasladado a un centro asistencial, se tomó el medicamento, comenzó a sentirse mal, sus familiares comenzaron a notar que algo le pasaba y le preguntaron qué sentía, qué le pasaba. Este hombre dijo que al parecer al tomar su medicamento lo había confundido y fue allí cuando lo llevaron hasta un centro asistencial, pero desafortunadamente esta persona de 82 años falleció. El hombre fue trasladado en un taxi de inmediato al hospital Pablo Tobón Uribe, pero allí el personal médico no pudo hacer mucho por su vida. Y pasemos a otros temas nacionales. Hablemos del hijo del presidente Gustavo Petro, de Nicolás Petro, porque hoy se adelantó una audiencia en su contra con esos señalamientos que se le vienen haciendo por el tema de enriquecimiento ilícito, el tema del ingreso de dinero, la campaña del presidente Gustavo Petro, que vendría del narcotráfico. ¿Qué se conoce? ¿Qué se conoció? ¿Detalles sobre esa audiencia? Andrea Sierra. Duber, televidentes, hoy era un día absolutamente crucial en ese proceso que se lleva en contra del hijo del presidente de la República, Gustavo Petro. Estamos hablando del exdiputado del Atlántico, Nicolás Petro Burgos. En la mañana de hoy, temprano llegó para cumplir esa diligencia en la que se le iba a hacer la acusación formal por los delitos puntualmente lavado de activos y enriquecimiento ilícito. El día de ayer, Duber hablaba para medios de comunicación uno de los abogados de la defensa, Diego Henao, y él decía que se tenían todas las pruebas necesarias para que salieran bien librados de este caso y demostrar la inocencia de su apoderado. Sin embargo, hoy, horas antes de que se diera esa audiencia, se conoció que la defensa tenía la intención, como efectivamente lo hizo, de solicitar la nulidad del caso Duber, entre otras cosas, por irregularidades que él mismo, Nicolás Petro, ha estado denunciando del proceso de captura y cómo se ha llevado todo ese lío jurídico que en su contra se adelanta. Pues bien, con mucha expectativa, se esperó a que el juez se pronunciara sobre si procedía o no esa solicitud de nulidad. Y el juez fue bastante contundente. Él dijo que no hay lugar a nulidad y por eso se adelantó esa audiencia de acusación que había iniciado en meses anteriores y que había sido suspendida precisamente porque se conocía esa intención de declaración de nulidad que se tenía. No hay lugar a esa nulidad. Sigue adelante y ya se da la acusación a Nicolás Petro, hijo del presidente de la República. Andrea, y pues sigamos en temas nacionales y cuéntenos usted cómo avanza esa crisis en Ecuador. Le digo nacionales porque es que nos tocó, como pueblo colombiano, también esa crisis que se está viviendo en Ecuador por tema de los presos que hoy se encuentran detenidos allí en el país vecino. Recordemos que ayer el mismo presidente había dicho que iban a dejar esos presos en la frontera y desde esa noticia no cayó muy bien en Colombia. Se habló de que no había suficiente espacio para atender a estas personas. ¿Qué desarrollo ha tenido esta noticia? Es que el ministro de Justicia, Néstor Osuna, que fue precisamente Duber quien daba esas primeras declaraciones, ha tenido que salir a explicar al país qué es lo que va a suceder. Entonces, inicialmente nos decían si a la cárcel de Ipiales nos preguntan si tiene cupo. Para 1.500 personas no lo tiene. ¿Qué va a suceder? Él está apelando a algo que él dice este proceso sucede en todo el mundo, no es nada nuevo, la repatriación se puede hacer, pero es que hay detalles de Uber. Dice el ministro Osuna que lo primero es que eso no puede ser de manera masiva, como lo está planteando el gobierno de Ecuador. Tiene que ser caso por caso, porque cada caso individual debe ser estudiado, entre otras cosas, porque tienen que analizar si los presos que llegarían tienen deudas con la justicia colombiana, si deben ingresar a pagar o pugnal alguna de las penas que se tengan pendientes. De lo contrario, también habría que analizar pues hasta qué punto. Si no tienen penas con la justicia colombiana, podrían quedar en libertad y entrar como ciudadanos colombianos libres a su territorio nacional. Se debería analizar, y ojo, para que un colombiano sea repatriado, debe ser por solicitud expresa de ese preso, no porque el gobierno donde se encuentra retenido lo imponga o lo solicite, mejor dicho. Lo deje tirados en la frontera. Claro, expulsados, que fue el término María Andrea que utilizó en ese momento Daniel Novoa, presidente de Ecuador. El tema da para largo y por lo menos hay incertidumbre de qué va a pasar con esos colombianos. Estas fueron las declaraciones que estaba dando en su momento el ministro de Justicia, Néstor Ozuna, a propósito de la llegada de esos 1.500 reos colombianos. Esas repatriaciones de presos que existen en el derecho internacional y que son una práctica cotidiana de las autoridades siempre se deciden caso por caso, uno a uno, porque hay unas circunstancias objetivas en la ley. Se requiere que lo solicite la persona privada de la libertad, no es una iniciativa gubernamental sino de la persona. Se requieren unas condiciones que haya pagado más de la mitad de la pena, que el gobierno del país donde está esté de acuerdo y después que las autoridades colombianas verifiquen esas situaciones. Bueno, todavía falta bastante tiempo para saber qué va a pasar porque la crisis en Ecuador continúa y pues acá la situación no parece mejorar en cuanto al tema de las personas detenidas en Colombia, una crisis que se va profundizando cada día más. Y es que a propósito de personas capturadas de detenidos, la policía del departamento de Antioquia junto con Interpol realizaron un operativo donde fue capturada una influencer en el Urabá antioqueño identificada como Yulisa de las Aguas Contreras. De acuerdo a lo que dicen las autoridades, esta influencer quien fue capturada junto con otras tres mujeres harían parte del Clan del Golfo, son señaladas por ser parte del Clan del Golfo como administradoras de algunos bienes obtenidos de manera ilegal por esta organización delincuencial. Dicen las autoridades que esta mujer y estas mujeres se dedicaban precisamente a administrar complejos turísticos, botes, bodegas y algunos establecimientos comerciales que habrían sido obtenidos con dinero del narcotráfico y algunas rentas ilegales por parte del Clan del Golfo. Pues bueno, estas mujeres deberán allí enfrentar todos esos cargos que la fiscalía y la policía les está indigando. Ahora, María Andrea, hablemos también de la Embajada de los Estados Unidos porque emitió una alerta para sus conciudadanos que viajan a Colombia y que viajan específicamente a Medellín. El año pasado se estuvo hablando mucho de los extranjeros que están muriendo en nuestra ciudad, que vienen precisamente a hacer turismo y que están conociendo personas por aplicaciones y esto los ha llevado a la muerte. ¿Qué ha dicho la Embajada Norteamericana con respecto a eso? ¿Cuál es esa alerta? La Embajada Norteamericana le ha dicho a todos sus ciudadanos pilas, tenga cuidado si usted va a visitar la ciudad de Medellín y eso es bastante triste y también me parece que ya es momento de que el Consejo de Medellín le preste atención a algo que ha venido diciendo mucho la Oficina del Observatorio del Turismo de la Personería de Medellín porque advierte que no hay una política que pueda proteger a los turistas internacionales y como usted lo ha reportado en varias ocasiones pues ya lo había dicho también la Personería de Medellín y es que durante el tercer trimestre de 2023 los robos a visitantes extranjeros aumentaron en un 200% pero no solamente eso sino que también dice la Embajada de Estados Unidos que se ha incrementado el número de norteamericanos que han resultado muertos generalmente involucrados con temas de drogas pero adicional con citas que están haciendo a través de aplicaciones móviles por lo que le está advirtiendo a todos sus ciudadanos que si piensan viajar a la ciudad de Medellín pues en caso de robo que no se resistan físicamente a ese robo y que vayan y denuncien inmediatamente a las autoridades en este caso de Medellín que les pide además que confíen sus instintos como norteamericanos y que no le entreguen la confianza a las personas que por naturaleza digamos quisieran ayudarlos advierte además la Embajada de Estados Unidos en Bogotá que numerosos ciudadanos estadounidenses pues han sido drogados robados y asesinados por ojo parejas colombianas esto es una mala noticia para Medellín porque pues acá se han catalogado muchísimas calles como las mejores para visitar en el mundo digamos que Medellín ha sacado pecho diciendo que es una de las mejores ciudades para visitar pero lo que no se ha visto es qué clase de turismo se está haciendo y también cómo se está recibiendo entonces ya es momento que el Consejo de Medellín realmente renueve esa política pública de protección a turistas y también es momento de que la Embajada norteamericana le diga a sus conciudadanos que Medellín no es una ciudad para venir a hacer turismo sexual porque si bien no todas las personas que entran a las aplicaciones pues buena parte de ellas entran a esas aplicaciones buscando turismo sexual o encuentros sexuales entonces esa parte también viene bastante importante que lo tenga en cuenta la Embajada norteamericana Andrea Sierra usted nos tiene noticias que tienen que ver con el conflicto de Israel porque se inició un proceso en la Haya precisamente señalando Israel precisamente por lo que viene cometiendo ese genocidio así fue catalogado y pues muchos países latinoamericanos han apoyado esta demanda contra Israel Colombia también le da un espaldarazo a ese proceso cuéntenos esta noticia mire utilizan una expresión bastante particular de parte de la Cancillería y es Colombia saluda la demanda que Sudáfrica el estado de Sudáfrica interpone en la Corte Internacional de Justicia contra Israel por ese genocidio por lo menos particular el término saluda pero muy coherente porque si lo entendemos o si lo analizamos dentro de lo que está sucediendo pues hoy en la Haya comenzó ese encuentro esa audiencia en la que estos dos estados están viendo para que Israel responda por ese genocidio como lo determinó la demanda que se está llevando en la franja de Gaza que se está llevando a cabo en la franja de Gaza y por qué decimos particular la palabra saluda porque si bien es cierto que este documento que vamos a ver pues manifiesta ese apoyo a Sudáfrica Colombia no participó de manera activa en esa demanda que se está llevando a cabo no hace parte de los demandantes no está con alguna delegación que acompañe a Sudáfrica sino que simplemente de manera pongámoslo diplomática demuestra ese apoyo irrestricto que le da por los hechos que están ocurriendo y estamos leyendo en pantalla una de las partes del comunicado como lo ha sostenido el presidente Petro desde el inicio del conflicto o desde el inicio mismo de la sangrienta fase del conflicto en Palestina es bien claro que las acciones y medidas adoptadas por el gobierno de Israel configuran actos de genocidio son unas de las declaraciones que se dan en ese llamado de la cancillería que otros países los que representan la izquierda latinoamericana se unieron a ese grupo de estados que rechaza la contundencia con la que Israel ha respondido a los hechos de jamás y catalogan como genocidio lo que han hecho pues en contra del pueblo de Palestina que se ha visto tremendamente perjudicado e involucrado en una guerra que los está acabando y si bien este tipo de respaldos no creo que le traigan una consecuencia pronto a Colombia creo que a futuro si podría tener consecuencias en temas diplomáticos porque estos los gobiernos pasan pero las consecuencias de las acciones van quedando para los gobiernos futuros es momento de hacer una pequeña pausa ya volvemos con más nos coge la noche la primera mesa de opinión de Antioquia hoy les traemos recomendaciones de salud oral me está acompañando el doctor Felipe Gómez bienvenido otra vez a su casa doctor Felipe hablemos de Vivar Dental Clinic muchas gracias por tenerme aquí otra vez bueno Andrés realmente Vivar es una clínica ya muy conocida por algunos ciudadanos de aquí de Medellín o incluso del país es una clínica que ofrece todos los servicios odontológicos ofrecemos todas las especialidades es un punto a favor para aquellos pacientes que de pronto estén buscando como ese tratamiento global o ese tratamiento bien completo en la clínica lo podemos ofrecer además pues de la experiencia que ya nosotros tenemos en cirugía en ortodoncia en endodoncia periodoncia todas todas las especialidades siempre hemos hablado de un producto doctor y es un servicio mejor el Olonfor que sigue siendo el producto estrella que ustedes tienen en Vivar y quiero que se lo recordemos a quienes nos están viendo en casa bueno este tratamiento realmente André sigue siendo un tipo de tratamiento muy revolucionario porque aleja a los pacientes de esa prótesis removible de prótesis de quitar y poner o cajitas de dientes incluso aquí vamos a ver un caso clínico de un paciente que decidió hacerse su tratamiento primero en el arco superior y después de ver los beneficios de esta prótesis pues se hizo su tratamiento en la parte inferior esto digamos que trae como punto a favor la comodidad el paciente no se tiene que retirar absolutamente nada de la boca la masticación se puede recuperar completamente la pronunciación de las palabras y lo más importante es la seguridad de estos pacientes en el caso de este paciente por ejemplo los resultados se pudieron ver inmediatamente pues porque es un tratamiento que permite ver resultados el mismo día que se hace el mismo día que se hace la cirugía ese mismo día se instala una prótesis provisional y a partir de ese momento el paciente puede hacer uso de sus dientes común y corriente para la masticación o el habla Doctor Felipe contacto y sedes porque ustedes están estrenando una sede y hay que hablar de ella Así es Andrés estamos muy contentos de estrenar la segunda sede aquí en la ciudad de Medellín la principal sigue siendo en Medical en el sector del poblado esta segunda queda en el centro comercial San Diego esto lo hicimos con el fin de que los pacientes pues de otros sectores de la ciudad de varias partes tuvieran acceso pues a los servicios que nosotros ofrecemos entonces digamos que es mucho más cercano para los pacientes aquellos que de pronto estén interesados se pueden comunicar por WhatsApp a la línea nueva que tenemos que cambiamos de la anterior es el 324-577-8237 los pacientes pueden escribir por ahí pedir su cita de consulta completamente gratis Doctor Felipe gracias por acompañarnos Andréa a ti muchísimas gracias y a todos ustedes muchísimas gracias quédense conectados con toda la programación del canal Cosmovisión José hablemos de la tasa representativa para el dólar hoy usted nos tiene también información económica pero más allá del dólar le cuento que lo más importante hoy tiene que ver con la tasa de referencia del Banco de la República porque en junta que se realizó en horas de la mañana hasta el mediodía de hoy decidieron subirla en lo que ellos denominan 75 puntos básicos subimos del 12 al 12.75% la tasa de interés de referencia para el país esto porque desde la Junta del Banco consideran que todavía estamos lejos de poder controlar la inflación que es una de las prioridades que tiene como tal dicha junta recordemos que en las últimas reuniones habían venido subiendo y las venían subiendo más había quienes especulaban que la podían subir al 13% la subieron al 12.7% que ya es un indicativo de que la pueden empezar a controlar pero vale la pena notar manifiestan ellos que eso fue por la inflación del mes de diciembre pero esa inflación era medianamente comprensible recordemos que culminamos el año con el 13.12% en lo que tiene que ver con inflación y la otra noticia económica del día indudablemente tiene que ver con Felipe Bayón presidente de Ecopetrol quien se ha conocido y lo ha manifestado el ministro de Hacienda que la junta directiva de la petrolera ha decidido que el señor Felipe Bayón esté al frente de esta organización hasta el próximo 31 de marzo luego de culminar la asamblea de accionistas de Ecopetrol que me imagino estará para esas fechas se especula como uno de los posibles sustitutos el señor Saúl Catán quien hace parte de la junta directiva y quien es muy cercano al presidente Gustavo Petro recordemos estuvo al frente de ETB cuando él fue alcalde de la ciudad de Bogotá continuamos hablando de salud mental y pues hoy también nos está acompañando el gerente del hospital mental de Antioquia el doctor Alberto Aristizábal a quien le damos una cordial bienvenida a la primera mesa de opinión de Antioquia estaba también muy atento a ese momento en lo que veníamos hablando con el concejal Luis Bernardo Vélez de la situación en la ciudad gerente buenas tardes bienvenido y bueno cuéntenos cómo es ese panorama en el departamento buenas tardes cordial saludo para todos los televidentes de Cosmovisión gracias por la generosa invitación efectivamente el hospital mental de Antioquia es un hospital referente departamental para el occidente colombiano nosotros atendemos el departamento de Antioquia Córdoba y Chocó el año pasado atendimos 60 mil pacientes en los servicios de urgencias agudos consultas ternambulatorios y hospitalización de manera que hoy estamos con una ocupación mayor del 95% hemos tenido épocas por encima del 100% hemos logrado sortear la situación y en las últimas semanas la ocupación ha estado oscilando entre el 90% y el 95% de los servicios de salud mental hoy contando con un nuevo hospital una nueva infraestructura donde la gobernación de Antioquia ha proyectado inversiones superiores a los 70 millones de pesos y es prácticamente la inversión más importante en salud mental que se está haciendo hoy en Colombia doctor ¿cómo es esa caracterización de las personas o los pacientes que acuden al hospital mental entre qué edades o cuáles son esas principales digamos enfermedades o cómo se puede catalogar esto como para hacer también un poco de pedagogía y entender cómo es que va uno al hospital mental de Antioquia porque a veces también digamos los antioqueños no entendemos será que tengo que ir allá será que no cómo me remiten y también hay un poco de estigma frente al asunto Sí, efectivamente nosotros tenemos un hospital que presta servicios 24-7 tenemos atención todos los días del año es inclusive tenemos una oferta nueva que es psiquiatría infantil que también la logramos atender 24-7 y adultos digamos que producto de la pandemia hemos ampliado la oferta hemos aumentado 80 camas nuevas hoy contamos con 270 camas que es un digamos una oferta muy importante nosotros recibimos el hospital en el año 2020 con 180 camas y el año pasado abrimos 80 camas nuevas 90 camas nuevas así las cosas la institución está haciendo la tarea la gobernación de Antioquia con el apoyo de la seccional de salud de nuestro gobernador el doctor Aníbal viene proyectando los recursos necesarios para garantizar una oferta suficiente para el departamento de Antioquia y para la ciudad nosotros recibimos pacientes como con tres grandes problemáticas de salud mental hay una problemática digamos que es muy histórica un diagnóstico que es el trastorno afectivo bipolar digamos popularmente se conoce como la enfermedad bipolar o el bipolar esa es un digamos es la primera causa muy históricamente y probablemente tiene una relación de origen heredofamiliar o genético hay unos digamos unas zonas del departamento donde se encuentra una asociación entre apellidos y esta patología el segundo componente son las esquizofrenias en sus diferentes modalidades esta es una enfermedad más de hombres primordialmente y hombres jóvenes inicia entre los 18 años se consolida a los 25 años y es una enfermedad de una evolución crónica es decir requiere un manejo de seguimiento muy permanente hay un tercer diagnóstico para nosotros muy representativo que es la depresión mental lo que ustedes hablaban ahorita el paciente depresivo que tiene un estado de ánimo que se va apagando que va a perder tiene algunas alertas relacionadas con su estado de ánimo su condición del sueño el patrón de sueño cambia el patrón alimenticio cambia este tipo de digamos de cambios de comportamiento son alertas que es necesario que un acudiente un padre de familia un acompañante esté pendiente de estos patrones para consultar a la institución la puerta de entrada normalmente digamos al sistema de salud es el médico general la EPS un psicólogo un promotor de salud y una vez se desborda esta capacidad de digamos de atención básica se escala al nivel del hospital mental de Antioquia gerente me llama la atención que pena jose vení pero aún antes rápidamente que es un esquizofrénico y que es un bipolar porque nos explicó más o menos la depresión mental pero un paciente esquizofrénico básicamente qué comportamiento tiene ¿cuáles son los rasgos? ¿cuáles son los rasgos? la esquizofrénia es un capítulo grande dentro de las psicosis mayores de la psiquiatría que básicamente es una ruptura mental hay unas alteraciones en los contenidos de los pensamientos estos pacientes viven en un mundo paralelo alucinando alucinaciones de diferentes naturalezas los contenidos son pueden ser alucinaciones visuales auditivas olfativas y una serie de comportamientos algunos muy repetitivos tanto verbales o motores que hacen que el paciente digamos se desconecte de la realidad y requiera la ayuda del hospital mental de Antioquia y nuestros especialistas ¿y el bipolar? el bipolar es un paciente que tiene digamos un comportamiento cíclico tiene periodos de mucha exaltación anímica está más alegre de lo normal está muy agitado está muy conversador tiene lo que llaman un paciente que se torna de momento a otro muy verborreico y no se desconecta es decir pierde también el hábito del sueño y sigue conversando a pesar de que pasan las 11 las 12 las 3 de la mañana y tiene periodos donde el estado de ánimo está muy por debajo de su patrón normal está muy apagado está más depresivo y ese es digamos el comportamiento por eso se llama enfermedad bipolar porque tiene un momento de exaltación o manía y unos momentos de depresión ese es más o menos el comportamiento y la descripción y la diferencia entre lo que es esquizofrenia y enfermedad bipolar gerente usted hace un momento nos hablaba de unas cifras de ocupación del mismo hospital mental de Antioquia y el concejal nos decía con la llegada de la pandemia se incrementó la consulta por problemas mentales en muchos de los ciudadanos ¿es esto cierto? ¿cómo se ha ido incrementando el tema de las consultas? ¿cómo se está atendiendo a esta población? efectivamente nosotros reportamos una demanda mayor de servicios aproximadamente un 20% más de sobredemanda nosotros en el año 2020 pues precisamente derivaba el confinamiento cerramos un poco el tema de hospitalización en una fase digamos de preparación de la llegada del COVID-19 cerramos cerca de unas 80 90 camas y fuimos paulatinamente abriendo a medida también que se fueron abriendo la digamos los espacios de relacionamiento que estuvieron cerrados producto de la pandemia hoy nosotros precisamente previendo la necesidad de más oferta y que el encierro iba muy probablemente activar la mayor demanda de servicios del hospital mental logramos el año pasado muy al principio incrementar 80 camas más en la institución y pensamos y pensamos que esas camas iban a ser necesarias pero hoy tenemos en fila alrededor de unos 80 pacientes que están esperando en un servicio de hospitalización y una lista de espera importante en consulta externa y también tenemos una sobredemanda en urgencias así las cosas si efectivamente se requiere incrementar la oferta de servicios al interior del departamento y muy probablemente en la ciudad de Medellín eso quiere decir doctor que cómo está el personal de atención en el hospital cuántos psiquiatras tienen en cuanto al tema asistencial pero también técnico el hospital mental cuenta con cerca de 500 servidores de los cuales 35 de ellos son psiquiatras médicos especialistas psiquiatras generales y psiquiatras para niños porque recuerden que tenemos un servicio muy importante de niños es el único servicio de psiquiatría infantil que opera en el departamento de Antioquia 24-7 los otros servicios son o ambulatorios o laboran de lunes a viernes adicionalmente contamos con cerca de unos 200 enfermeros auxiliares y enfermeros jefes que hacen una labor muy de coordinación y acompañamiento del proceso asistencial y unos procesos de apoyo administrativo que son muy importantes para garantizar aspectos logísticos de la operación de la institución en total cerca de 500 colaboradores hoy son el gran grueso de los servidores que están 24-7 atendiendo todos los usuarios del departamento de Antioquia ¿el hospital en promedio cuántas personas atiende mensualmente? nosotros atendemos al mes cerca de 5000 pacientes de los cuales 4000 lo hacemos por servicios ambulatorios 500 pacientes nos ingresan por el servicio de urgencias y otros 500 pacientes los gestionamos por el servicio de hospitalización esa es la estadística general de producción de servicios del hospital mental de Antioquia en total en el año estamos cerramos el 2020 con 60 mil atenciones gerente ¿cómo está el hospital en tema de recursos? ¿se necesita de pronto ampliar mucho más la planta o los empleados para tener una atención adecuada y de pronto que esto no se vaya a desbordar en un momento donde llegue su ocupación de pronto un 95% porque va subiendo ahí y está cada vez más cerca ¿se necesitan más recursos? ¿cómo están en cuanto a la parte económica? se requieren más recursos de personal efectivamente nosotros observamos que hay una escasez importante de psiquiatras de psiquiatras infantiles de psiquiatras generales nosotros le solicitamos a la autoridad nacional y a la digamos a las universidades que amplíen el número de cupos para plazas de psiquiatras si hay una necesidad muy importante nosotros el año pasado no no pudimos atender cerca de 5 mil pacientes precisamente porque no tuvimos ese recurso no llegó a la institución muy probablemente los incentivos de la consulta privada fueron mejores y no logramos gestionar esas 5 mil consultas que es algo así como tres o cuatro psiquiatras de tiempo completo durante todo un año doctora aristiza valí eso me lleva a preguntarle sobre el tema de las eps de los usuarios que ustedes están atendiendo allí en el caso puntual de sabía salud que ahorita pues está también en un proceso de vigilancia y que puede llegar a pasar si en el caso de sabía salud pues llegara a ser intervenida o en su extremo liquidada entonces cuántos usuarios están recibiendo por parte de sabía salud si hoy hay una incertidumbre muy fuerte en el sector salud en el departamento de antioquia a expensas digamos de dos temas un tema es toda la reforma sanitaria que está planteando el presidente petro y la ministra y dos particularmente la problemática que hoy tiene la de ps sabía salud yo creo que es importante recordarle a los televidentes que sabía salud nace hace diez años como una solución territorial a una falla en el mercado de las aseguradoras en el departamento de antioquia todas las aseguradoras en el año dos mil diez se fueron retirando porque eran fiscalmente inviables tenían tantas pérdidas financieras digamos por la concentración del costo médico por la sobredemanda de servicios que se fueron retirando en su momento con fenalco café salud y con fama y fue la voluntad del gobierno municipal de aníbal gaviria y del gobierno departamental de sergio fajardo con con fama quienes viabilizaron a través de una alianza que se llama alianza medina chica con fama la creación de la eps en abril del año dos mil trece así las cosas esta eps digamos que hoy está cumpliendo diez años a partir del año 2017 empieza a reflejar unas pérdidas muy importantes financieramente y unos problemas operativos relacionados con listas de espera con tutelas y fallas del servicio o inoportunidad en la atención y la superintendencia de salud tomó la decisión de entrarla en una medida de vigilancia especial desde el año dos mil diecisiete es decir lleva cinco años en esta condición no se ha logrado estabilizar sigue reportando pérdidas financieras importantes sigue reportando listas de espera muy prolongadas dice la superintendencia que con el treinta por ciento de estos son usuarios que tienen riesgos riesgos de que tengan de que se compliquen o puedan fallecer y estas situaciones han llevado que la superintendencia hoy precisamente tenga que definir tres situaciones con la EPS salida salud uno darle continuidad tema uno dos que sería digamos muy conveniente para para la prestación para los hospitales y las clínicas del departamento el segundo tema sería liquidarla que es otra decisión muy complicada esa sería tal vez la decisión más grave por el volumen de recursos sobre los cuales hoy tiene la EPS de cartera recursos que están gravitando como obligaciones de corto y largo plazo y la decisión digamos como intermedia es una intervención es decir hay una remoción de la gerente y del estado directivo y la superintendencia ubica un gerente y un equipo para tomar control de la EPS nosotros atendemos la totalidad de los afiliados de la EPS cerca de 50 mil afiliados logramos atender en el año 2022 y si sería muy lamentable y muy inconveniente que esta entidad se liquide por los daños colaterales que se tendría en la institución nosotros tenemos cartera una cartera superior a los 10 mil millones de pesos que son recursos importantes y que nos pondría en una eventual crisis que estaría cercana a los cuatro meses María Andrés tiene un problema sí iba a ir en esa línea pero pues quiero preguntar a usted a Duer doctor es decir que si no se liquida ¿cómo entonces podrá seguirse sosteniendo digamos el hospital mental por parte de esos usuarios que atiende de esa vida salud pero que se demoran o que la cartera puede demorar hasta 90 días para poderle pagar al hospital? Digamos que hoy estamos muy preocupados por la decisión que se vaya a tomar nosotros le hemos sugerido recomendado muy respetuosamente a la autoridad sanitaria nacional superintendencia de salud que tome las decisiones que tenga que tomar pero que también controle los riesgos colaterales que se tenga sobre el hospital mental y la red departamental y todos los hospitales nosotros creemos que una continuidad de la EPS mientras se genera todo el proceso de la reforma sería muy conveniente y la reforma se va a tramitar en el primer semestre del año 2023 ese sería un exenario conveniente y en estos seis meses habría una muy buena adaptación y una digamos una reacomodación muy bien de los hospitales públicos y privados que hoy hacen parte de la red de la EPS es decir que si se liquida quedarían ustedes con un hueco de 10 mil millones de pesos y eso que representaría para el hospital efectivamente una liquidación sería la decisión más ominosa más lesiva más dañina porque nosotros esos recursos quedarían prácticamente congelados dentro de una masa liquidatoria lo que significa que son casi que irrecuperables en tanto los recursos y las obligaciones exigibles de la EPS superan los 600 mil millones de pesos y mientras surgen los trámites de liquidación pueden pasar varios años y la EPS no tiene los recursos para cubrir esas obligaciones generalmente yo le voy a cambiar el tema pero si va a seguir esa línea no le iba a preguntar acerca de su opinión de la reforma yo tengo una pregunta con respecto a los temas preventivos se está trabajando suficientemente en la salud mental en temas preventivos para no tener que llegar a estas instancias altas o como ve usted esa situación con la gobernación de Antioquia con la EPS Sabia Salud con los usuarios con el hospital mental con Carisma hemos construido y un prestado privado que llama Mente Plena hemos construido una ruta de atención integral en salud mental es una ruta que tiene como tres grandes componentes tiene un componente de atención primaria en salud mental en los territorios es básicamente activar dispositivos comunitarios en los municipios centros de escucha para identificar riesgos y gestionarlos en el territorio primer digamos componente un segundo componente una vez se agotan los recursos del nivel digamos primario de los hospitales de los psicólogos y trabajadores sociales de los municipios se ocupa la prestación se ingresaría a todo el componente de prestación el paciente que requiere ser institucionalizado iría al hospital mental a la Carisma o a Mente Plena y el tercer componente es un componente de inclusión social con una oferta suficientemente amplia laboral educativa para reincorporar funcionalmente esta persona a su entorno a su entorno familiar laboral o educativo básicamente eso es lo que hoy estamos trabajando con la EPS de Salud con el millón 700 mil afiliados y con sus familias y esta es una forma digamos muy acertada porque se articula perfectamente a la política sanitaria del actual gobierno presidente se está trabajando en promoción y prevención en el departamento de Antioquia y en especial en Salud y sus usuarios María Andrea doctor ya para ir finalizando en esa línea que usted nos acaba de mencionar esta reforma a la salud que va a entrar ya al congreso en el mes de febrero desde donde usted nos pueda dar su opinión como profesional en la medicina además y todos los años de experiencia que advierte usted sobre esta reforma a la salud es necesaria qué es lo que se necesita reformar en la salud para el país bien cosas muy buenas que tiene la reforma en el criterio personal todo lo que es el componente de atención primaria en salud creo que se necesita es necesario activarlo es necesario tener unos equipos básicos en los territorios tratando de detectar de manera anticipada el riesgo de enfermar eso es importante tanto desde el punto de vista orgánico como desde el punto de vista mental o sea que se cree un sistema de salud preventivo sí y así lo ha planteado el gobierno nacional y eso es muy bueno eso es necesario eso tiene un correlato y es la financiación cómo se garantiza la financiación de digamos de la atención primera en salud de manera sostenida tema importante otros temas relacionados ya con modificar la estructura del sistema liquidar EPS creo que eso hay que hacer una discusión mucho más larga por simplemente por el ejemplo que les acabamos de poner y es que liquidar una EPS implicaría unos daños muy severos a la prestación y el sistema de salud en Colombia está hoy parado sobre las clínicas y los hospitales públicos y privados eso sería muy lesivo con un efecto de rebote muy rápido si no se toman las medidas para controlar esos impactos sobre los hospitales yo diría que ahí habría que trabajar un poco más habría que hacer unos diálogos mucho más consensuados con los actores con las aseguradoras con los prestadores es decir con las clínicas hospitales para efectos de armonizar los ajustes que el gobierno nacional considere vaya impulsando gerente agradecerle por habernos acompañado esta tarde de noche ya acá en la primera mesa de opinión de Antioquia y pues hablando de temas de salud mental hemos ya visto un panorama de lo que tenemos en la ciudad cómo se viene trabajando pero es una parte que definitivamente no podemos descuidar y que por el contrario hay que ir fortaleciendo muchas gracias por habernos acompañado gracias por la invitación a feliz tarde para todos vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos bueno doña andrea cierra usted nos propone al invitado Juan Sebastián Delgado experto en marketing político y digital ¿por qué? porque Nacho él escribió un artículo muy interesante en el que estaba analizando algo que nosotros hemos cuestionado mucho en esta primera mesa de opinión de Antioquia y es la relación de gobernanza que ejerce bueno varios de los líderes pero puntualmente Gustavo Petro presidente de la república con la red social ahora conocida como X antes Twitter esos trinos que él está haciendo constantemente cómo impactan cómo se está comunicando él y que cuántos se han movido Nacho analicemos eso gobernanza o trinocracia de ahora en adelante si es que hay que decirlo de esa manera trinocracia Juan Sebastián ¿cómo vas? Nacho muy bien ¿ustedes cómo van? ¿qué contás? todo bien aquí escuchando un poquito sobre lo que están hablando de Medellín y de las leyendas yo voy para allá sí qué bueno pero va a trinar vamos a ver si trino si me da la señal en el estadio porque ya no hay señal a usted le impacta mucho a usted le impacta mucho los trinos o no yo no sé si ya hay que cambiarle Juan Sebastián el nombre de trino porque antes era Twitter trino entonces ahora que X no eso ya se quedó así ya todo el mundo lo conoce como tweet o como trino pero un trino bien hecho con el hashtag adecuado en la hora adecuada eso ya quedó hasta eso toma un vuelo eso es hasta un verbo ya aprobado por la red de la cadena total trinar bueno arranque empecemos Juan porque usted hacía ese análisis ¿cómo es primero que toda esa relación que está teniendo el presidente Gustavo Petro con esa red social X? bueno hay ahí varias cosas para analizarlo primero es que analizando valga la redundancia el comportamiento del último año de Gustavo Petro uno encuentra que la cantidad de trinos que hizo este año entre el primero de enero y el análisis que yo hice fue hasta el 12 de diciembre fue casi casi igual a la que él hizo el año anterior o sea cuando estaba en campaña que solamente llevaba cuatro meses de presidente ya en ejercicio estamos hablando de más de 2.500 trinos en todo el año eso nos da más o menos unos 211 trinos por mes ¿eso qué significa? que es un presidente muy muy activo incluso de Latinoamérica mirando ni siquiera de Latinoamérica de América contando Joe Biden hasta ahora ya mi ley pues encontramos que solo hay un presidente que es más activo que él Nicolás Maduro es el único oiga pero eso no habla bien que sea Nicolás Maduro es una buena referencia incluso Nicolás Maduro en el mismo tiempo porque también me puse a revisar un poco el comportamiento de América tiene más de 3.400 trinos en el mismo periodo se cuentan cosas que él ha retrinado que él ha reposteado o solamente escritos por solamente escritos por él solamente lo que él ha puesto inclusive uno se da cuenta que él va a decirlo coloquialmente de todo opina ¿por la ortografía se da cuenta uno que sea lo que? no y él mismo lo ha dicho y quienes han trabajado en el departamento de comunicaciones de la presidencia lo han dicho el Twitter es de él o el X es de él o sea él es el que lo maneja entonces y claro el tema de ortografía también nos dice muchas veces es él en medio de su velocidad para opinar de todo lo que está sucediendo pero también hay unas confrontaciones específicas con ciertos actores políticos entonces uno dice hombre si es Gustavo Petro el que está al frente del Twitter yo digo si sigo diciendo Twitter porque coloquialmente la gente se llama así lo cambio fue el logo realmente y él llama X y tú pones X.com y aparece Twitter y pones Twitter.com y aparece Twitter pero la gente coloquialmente la conoce así ¿qué tan sano es para una democracia esa cantidad de trinos que están teniendo Nicolás Maduro pero Gustavo Petro en particular que es nuestro presidente? mira yo siento que lo que Gustavo Petro y otros presidentes han tratado de hacer en Twitter es democratizar la comunicación política específicamente democratizar el gobierno pero ¿qué es lo que está pasando? que uno diría hombre que opine de temas enfocados en su gestión es una cosa y ahí uno diría hombre hay una ciberdemocracia por llamarlo así pero cuando ya uno encuentra en X o en Twitter para los que todavía lo llamamos así que opina de cosas que no tienen ninguna relación específica ni directa con la gestión que él ejerce como jefe de estado ahí es uno donde uno pues no ve la diferencia entre el activista digital y el presidente en ejercicio y yo siento que hoy con este análisis incluso que hice no hay esa diferenciación o sea no sabemos donde termina el activista y donde empieza el presidente y ahí es donde está como entre comillas el error de él o sea que se podría pensar que tenemos más un activista digital que un presidente en términos de actividad de él sí por eso yo menciono que su actividad este año fue casi igual que la del año pasado o sea realmente una diferencia superior del 1.2% y se tienen cálculos una persona que está trinando tanto usted habla de 211 trinos por mes cuánto tiempo le puede dedicar al día o en el mes o en el año a estar trinando en vez de estar gobernando pues es que haz la cuenta uno podría decir que él fácilmente trina 8 o 9 veces al día sí pongamos un tema bien sencillo bueno no tan sencillo pero uno de los que más interacción le generó Palestina e Israel que nosotros tenemos incluso una imagen sobre uno de esos trinos miremos si los tenemos en más por favor el que hace referencia a esa guerra que se estaba llevando en Gaza uno de los comentarios que él hacía lo debemos tener en uno de esos tres trinos en el máster para que lo vamos buscando por favor este es uno de ellos de los que más de los que más interacción le generó durante el año y este es uno de los 30 trinos que hizo sobre el mismo tema 30 trinos 30 trinos ¿en qué periodo de tiempo más o menos? en el año lo que pasa es que hay una cosa particular justo con ese tema analizando encontraba que para muchos es un tema que tiene un par de meses pero él incluso tiene trinos desde abril de este año un par de trinos luego por supuesto se vuelve mucho más activo cuando estalla toda esta guerra entre Israel y Palestina pero a tu pregunta ¿de cuánto tiempo? miren la extensión de ese trino escribirlo pero primero analizarlo leer noticias eso toma un tiempo cualquiera de nosotros los que están en esta mesa ha escrito alguna vez un trino o por lo menos un mensaje que en el caso de él no es solamente 280 caracteres porque él normalmente lo tira con hilo lo tira con hilo exactamente entonces cuánto tiempo toma para cualquiera de nosotros incluso esta mesa que es de comunicadores y periodistas cuánto tiempo toma para nosotros escribir eso pónganlo en el ejercicio del presidente pero venga a mí me queda la pregunta al revés no es cuánto se está gastando trinando cuánto se está gastando leyendo lo que se dice en toda Colombia para repostear o para para contestar porque usted ve que pelea con el colombiano con caracol con este con el otro con todo el mundo es muy contestatario porque es que además y por eso lo mencionaba hace un momento los trinos de él no es solamente que pone lanzamos el proyecto tal o estamos apoyando tal reforma no le escribió ex presidente por ejemplo acuérdense cuando tuvo la pelea con Bukele que Bukele le respondió y él empezó ese rifirrafe con Bukele y eso no es un tema de su gestión como presidente es un tema personal y así mismo tiene un montón de temas alrededor de lo que está pasando en la coyuntura nacional entonces lo que dice Nacho cuánto tiempo se demora leyendo no solamente las noticias a nivel nacional e internacional sino leyendo lo que un montón de personas no solo políticos porque también hay líderes de opinión hay medios de comunicación hablan de él ¿Cómo se puede gobernar de esa manera Juan Sebastián y no solamente desde el presidente sino que vemos también muchos gobernadores departamentales incluso el exalcalde de Medellín también llevaba muchísimo esa rutina de ser un gobernauta de todo lo iba diciendo o incluso sostenía rifirrafes muy fuertes con sus contradictores a través de las redes ¿Cómo se puede gobernar así? Es una pregunta muy difícil de cómo se puede gobernar porque Pues me refiero con esta pregunta es ¿Qué tanto se puede creer? ¿Qué tanto no realmente? ¿Qué tan serio es? ¿Qué tan serio es? ¿Vive tan metido en las redes? Llevar el gobierno a la virtualidad Mira es que volvemos a lo mismo si se enfocaran en un alto porcentaje en evidenciar o mostrar su gestión uno diría hombre lo que tú estás viendo en un trino lo estás viendo fuera de la red lo estás viendo en obras lo estás viendo en gestión lo estás viendo en otro tipo de cosas tangibles para el ciudadano porque pensemos en algo ¿Cómo mide la gente de cierta forma que un líder lo está haciendo bien? Por lo que ve o por lo que toca las obras que ve la gestión social que hace etcétera que es puro y me van a disculpar la expresión puro bla 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 pero no ves nada afuera tú dices hombre esto es solamente para hacerse el importante o para visibilizar como que de verdad si lo está haciendo cuando realmente sabemos que no Juan Sebastián ¿Por qué Twitter? ¿Y por qué no un Instagram? ¿Por qué no un TikTok? ¿Qué estábora? Esa es la pregunta correcta duda y la voy a complementar ¿Por qué no los otros? Porque es que ¿Quién mira Twitter? Uribe Uribe y una clase de dirigente política en este país son 200 mil personas las que tienen Twitter no es una gran no es la red con más impacto eso un conductor de taxi una empleada está en otras redes ellos están metidos en Instagram en otro mundo ¿Por qué? La gente que lo tiene que ver los medios de opinión periodistas ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa con eso? Que se desvirtualiza la comunicación yo hablo de algo que se llama o yo lo llamo la triada de la opinión pública y es que el líder X publica en X valga la redundancia el periodista no el medio necesariamente el periodista que ya está pendiente de lo que estos actores están haciendo sube esa información al medio prensa radio televisión y lo baja al ciudadano a pie entonces se vuelve conversación de pasillo ¿Sí? Porque lo leen en un periódico lo ven en un programa como este lo escuchan en radio así no tengan X no importa pero dijeron ah eso lo dijo el presidente o lo dijo fulano exactamente entonces por eso X porque se volvió ya más de costumbre que inclusive de forma se volvió que X es la red de opinión por excelencia un Instagram es una red más social es una red más de entretenimiento un TikTok ni decirlo porque es una red mucho más descomplicada Facebook es para unas cosas muy puntuales pero X si se volvió ya por la misma gestión de nosotros los que estamos en este medio que la volvimos una red de opinión entonces ahí están no solo los políticos sino nosotros los medios los consultores los asesores pendientes de lo que están haciendo ahora Nacho si el presidente hubiese sido Rodolfito la que más es TikTok probablemente probablemente estamos en una generación estamos en una era en donde la popularidad es más importante que el oficio y eso lo vemos en todos los puntos a Dios y por haber en el deporte en las artes en la política lo que nosotros vemos ahora en el concepto de este modelo de gobernanza es eso la búsqueda de una popularidad por encima de ese oficio de gobernar esa es otra pregunta difícil pero sí uno podría decir que incluso desde las campañas se nota que muchos candidatos cuando son candidatos para la redundancia lo que buscan es que la gente hable de ellos y si nos ponemos a analizar volvamos al presidente el presidente pone agenda permanentemente a raíz de lo que dice en Twitter y aquí ya ya puso agenda aquí ya estamos hablando del presidente y así en muchas otras ocasiones y eso finalmente le genera imagen eso finalmente le genera popularidad claro hay otra cosa y es que no necesariamente la imagen sea positiva pero lo ponen pone a hablar a la gente y eso es lo que en muchos casos que hablen mal pero que hablen en la filosofía en muchos casos eso es lo que buscan que la gente hable de ellos para poder estar permanentemente en el imaginario y que la gente no los olvide Juan Sebastián usted ha hecho el ejercicio no sé si lo haya hecho por cada 200 y tantos trinos que hacen el mes o por cada cuántos trinos uno en realidad es interesante cada cuánto la pregunta está buena pero no porque cada quien interesante quién cada quien define quién es un presidente porque para el presidente todos son interesantes pues sí pero claramente usted no lo ha dicho tiene muchas cosas que en realidad no son de mayor importancia o aportantes sería el consejo que le aporta a su labor como presidente realmente mira no he hecho el ejercicio de porcentualmente cuántos de los 200 y pico pero sí hice el ejercicio de cuáles fueron los tres temas qué más interacción le generó durante este año que analicé uno ya lo vimos en pantalla era por supuesto la guerra palestino-israelí dos el tema de su hijo cuando cuando lo cogen preso y él habla hace un par de trinos alrededor de ello y tres uno que me pareció muy particular que eso no tiene nada que ver con su gestión ni como padre ni como líder mundial que él se quiere hacer ver que fue que es adicto al café ese fue el tercer trino que más interacción pero recuerde que en realidad en realidad no era eso era la adicción que le preguntaron a María Jimena y que él dijo que era adicción al café y fue un solo trino y ese trino generó más interacción que muchos otros temas que ha tenido en su cuenta ese es el trino ahí está la única adicción que tengo es la adicción cinco millones de reproducciones como es una reproducción en el Twitter si bien ha hecho que esa popularidad él difícilmente va a bajar del 30 son todas esas personas que creen su discurso Juan Sebastián recientemente recientemente se conoció la encuesta de Invamer y la popularidad del presidente tocó su punto más bajo por lo menos históricamente para él que tanto pueden afectar estos trinos y esta forma de gobernanza que él tiene a través de las redes sociales esa imagen que se tiene del presidente mucho porque incluso dentro del análisis que yo hacía durante este año cogimos 3 mil menciones aleatorias cuando yo hablo de menciones es que cualquiera de nosotros en su propio Twitter puso o Gustavo Petro o arroba Petro Gustavo que es su cuenta o Petro cualquiera de las tres y analizamos 3 mil aleatorias para medir el sentimiento es decir si era positivo si era neutro o si era negativo y el resultado que nos dio es que el 84% fue negativo y solamente el 15 punto algo fue positivo entonces uno ahí dice hombre la gente en Twitter si está hablando del presidente pero no necesariamente está hablando bien del presidente si está hablando de múltiples cosas alrededor de la imagen del presidente pero de forma negativa y como lo mencionaba hace un rato pues finalmente esas conversaciones digitales muchas veces trascienden lo digital valga la redundancia y se devuelven conversaciones de pasillo que lleva a que cuando los encuesten para un invamer pool por ejemplo pues uno diga hombre no es que el presidente es mal presidente y eso se vea reflejado en encuestas como la que ustedes mencionan Gustavo Petro ya no es candidato ya es presidente ¿qué tan conveniente es para él esa máxima que estaban diciendo acá que hablen bien que hablen mal pero que hablen no debería ser conveniente es decir debería ser más que hablen bien no que hablen mal porque finalmente cuando ya vaya a terminar van a volver a hacer otra medición así como la de invamer para ver su favorabilidad y eso puede llegar a impactar inclusive candidatos que él pueda impulsar y entonces claro si la favorabilidad es tan bajita probablemente eso pueda afectar a los candidatos que él vaya a llevar incluso ya lo mencionó que ojalá el próximo gobierno fuera de izquierda y entonces ya es porque se está proyectando algunas personas seguramente incluso ya hay varios precandidatos ahí en la baraja eso puede generarle pues contagiar un poco de una mala reputación a quienes sean sus candidatos entonces claro no debería ser que hablen bien o que hablen mal no que hablen bien la gente se cansa total o sea ser ya tan intenso eso ya cansa ya pierde se vuelve paisaje si se vuelve paisaje esa es la palabra más que se canse se vuelve paisaje se convierte el twitter y las redes sociales en un escudo de pronto para eludir y evadir los medios de comunicación los periodistas que ante un tema de pronto pueden tener preguntas más de fondo y que a través de un twitter se sale por esa se sale por la tangente mi palabra ya lo que digo yo acá en dos renglones y no tengo nada más que decir total inclusive muchos medios ya han dicho fulanito lo dijo en x y ya y lo toman como una opinión ya oficial entonces claro twitter además porque el twitter como el papel pueden con todo tú puedes decir lo que tú quieras lo que usted le dé la gana y simplemente si hay algún medio que quiere tener más información le escribe y ya el jefe de prensa dirá no hay respuesta lo que dijo en x y punto entonces sí se vuelve como una especie de escudo y se vuelve también y se ha vuelto un canal oficial para dar opiniones frente a distintos temas si bien el canal puede volverse oficial donde queda entonces la comunicación presidencial si vemos el caso de cuando mi ley fue presidente de argentina pues el comentó sobre el trino y alguien más y ya se tomó obviamente como si fuera un comunicado de la presidencia de la república de colombia y nos fue pues bastante mal con el hecho además entonces como juegan ahí esa comunicación personal de quien es gustavo petro y la comunicación de presidencia de la república pues porque no le está haciendo ningún contrapeso realmente no es que no hay ningún contrapeso finalmente o sea hay dos canales que querían ser oficiales presidencia de colombia y gustavo petro pero ha sido tal la actividad de gustavo petro y el calibre de las opiniones que él ha generado que presidencia de colombia se perdió se dilució completamente entonces todos los medios están tomando lo que dice gustavo como esto no es solo lo del presidente es lo de la presidencia también puede ser una estrategia de él capitalizar seguidores y quedarse con ellos porque la cuenta de la presidencia cuando él termina su mandato la tendrá que entregar mientras que él sigue con su cuenta y con ese seguidor pero eso es una buena noticia porque eso quiere decir que él está pensando en que va a dejar de ser presidente en algún momento pero eso sería petro siendo activista gustavo petro siendo un activista y lo que tú dices de los seguidores es que en este año ha crecido más de 800 mil seguidores o sea él sigue creciendo hoy en día es una de las cuentas eso es una mala noticia porque en redes José más en Twitter y lo digo por experiencia personal gran parte de la gente que uno lo sigue lo sigue para criticar lo sigue para desgazar entonces los seguidores que Petro tiene no son tan seguidores son detractores que en redes tienen otro nombre ellos son los ellos tienen un concepto los qué los haters ellos son como que los enemigos de la figura pero que son tan fieles como los seguidores que están ahí para ver qué se dice para criticar bueno vamos a hacer una breve pausa ya volvemos con ustedes porque tenemos emergencia un carro con la llave guardada y no sabemos cómo abrir échale el Twitter a ver qué preguntamos la Twitter después de Petro ¿quién sigue? en su gobierno ¿en su gobierno? ninguno o sea ¿en actividad? sí ¿o en número de seguidores? no en actividad el número de seguidores no importa ¿en actividad? en actividad yo diría pues ahí sí la cifra exacta no la tengo pero mirando un poco el comportamiento Uribe no en su gobierno en su gobierno el ministro del interior a lo que lo quiero llevar a ustedes que son son como caudillos se quedan solos y es yo con yo por eso son más susceptibles de que los ataquen porque ellos no fortalecen su entorno y su entorno no fortalece al presidente entonces es el solo y dele y dele y dele y dele pero es por su personalidad no, no, no y porque los otros no son de ese estilo no pero Nachi ¿sabe algo? yo digo que el presidente Petro ha tenido mucho más libertad que otros presidentes porque en el caso del mismo el expresidente Duque recuerde tuvo que borrar un trino donde hacía mención de la celebración de la Virgen María y toda la cuestión ah, sí entonces Gustavo Petro ha tenido como que más libertad y en su momento el presidente Duque tuvo que abarrarse y de pronto limitarse un poco más en el lenguaje que utilizaba ¿esto por qué? pero es que ahí tenemos que irnos a su época de senador y mirar para atrás hay una cosa importante y es que Petro no llegó al Twitter hoy en su gobierno ni siquiera de candidato Petro lleva más de 20 años construyendo su comunidad en X y eso es algo importante Duque no por ejemplo eso es punto uno punto dos Gustavo Petro a diferencia de Duque y voy a ser súper franco no le importa dice lo que está pensando en el momento lo que dice ¿qué es la palabra que usted usa? son unos camicazes son unos qué? Petro es un camicazes no es que la palabra correcta no le importa las consecuencias políticas nada en cambio Duque era más moderado Duque sí era incluso lo veíamos más diplomático exactamente lo veíamos desde cuando era candidato en los debates que era un poco más centrado Petro es el mismo de campaña o sea en su forma de interactuar en X es el mismo de campaña confrontativo debate su debate es lo que él diga autoritario exacto y a lo que dicen ustedes no le importa o sea ah que es que eso me generó una una sanción pues la asumimos y seguimos porque ese es mi estilo porque es que no estamos viendo un Gustavo Petro en offline o sea fuera de la red diferente a un Gustavo Petro en X no estamos viendo exactamente el mismo personaje que ha sido desde que era senador pero eso me lleva entonces a reiterar o la razón por la que hacía la pregunta no puede ser sano para una democracia un presidente que esté en esa función porque es lo que usted acaba de decir Juan Sebastián si él si él escribe y tiene una consecuencia negativa pues la asumimos y seguimos pero es que eso tiene un costo no solamente político para él sino tiene un costo como país también para nosotros y lo ha tenido dentro de esos 30 de esos 30 trinos alrededor de de y de Israel y palestina de gas y palestina y demás acuérdense que han salido noticias diciendo que varios medios internacionales han criticado la postura de Gustavo Petro y eso es un tema de política internacional eso no es un tema pues simplemente de que un partido lo está atacando no eso es un tema de política internacional dos dentro del mismo dentro del mismo país también varios políticos incluso medios han salido a decir venga es que lo que usted está diciendo es falso por ejemplo hay medios que han hecho verificación lo que llamamos fact check y han demostrado que trinos que él ha hecho son falsos entonces claro ¿eso es sano? no, no es sano si no es sano porque está afectando la imagen del país no la imagen de Gustavo Petro está afectando un tema de política internacional acuérdense lo que pasó alrededor de los embajadores de Israel la embajadora en Israel y el embajador de Israel en Colombia que después tuvo que como que calmarse un poco y decir venga conversemos que no no estaba tan no quería atacarlos tanto pero también es un tema de hombre es el presidente de un país diciendo cosas que no son ciertas porque otros medios que han hecho fact checking pues han demostrado que no es así ¿y la red social no castiga la mentira? la mentira sí depende del trino si hay trinos que los está castigando y X lo que pasa es que X era más riguroso antes de Elon Musk ahora ya no tanto porque Elon Musk antes lo que ha hecho es venga es que esta red alimenta exacto yo quiero que la gente opine tranquilamente que aquí sí puedan hablar tranquilamente antes ellos tenían un proceso de fact checking incluso con temas y lo hicieron mucho más fuerte alrededor del COVID mucho pues un tema de venga usted está hablando de temas de niñez y eso está como raro le frenamos el trino usted está hablando de Israel está hablando de genocidio y había palabras incluso hasta las bloqueaban ya no Petro ha utilizado la palabra genocidio varias veces y no ha importado ha mostrado imágenes muy fuertes y no ha importado pero insisto esto ha sido un poco más abierto desde que Elon Musk compró X Juan Sebastián usted ha hecho un estudio muy riguroso de esto no recientemente usted se ha sentado a estudiar las dinámicas que se tienen en las redes sociales desde hace mucho tiempo es un conocedor del tema hacia allá vamos ese es el camino que se está siguiendo hacia una comunicación enteramente digital o esa es una particularidad de un presidente que al fin y al cabo se moderará en otro gobierno ¿qué visión usted en ese futuro? mira nunca vamos a llegar a una comunicación desde mi perspectiva nunca vamos a llegar a una comunicación 100% digital por una razón muy sencilla y es porque lo digital no llega a todos los territorios del país es un punto a menos que por ejemplo iniciativas como Starlink llegara a todos los países que estamos o en proceso de desarrollo o que son pobres que eso sí permitiría tener internet satelital en cualquier rincón pero aquí no ha pasado eso entonces ahí todavía hay una comunicación muy del tú a tú de la calle etcétera ese es el punto uno punto dos no todos los gobernantes que hemos tenido y que probablemente tendremos tendremos perdón necesariamente van a ser tan confrontativos como este incluso hacemos un comparativo también hice un comparativo con otros líderes latinos caso Boric que también supuestamente era tan digital y solo tuvo alrededor de 800 trinos en este año Andrés Manuel López Obrador el de México que también pudo llegar a ser muy digital tuvo 600 y pico Joe Biden en Estados Unidos estuvo alrededor de los 850 860 o sea ellos están teniendo una comunicación más híbrida es decir no es solamente digital sino digital para algunas cosas pero espacios en calle espacios en territorio porque la gente todavía quiere sentir a sus líderes quiere verlos quiere sentirlos cerca entonces eso no se va a perder en el corto plazo usted nos había hablado de los tres trinos que más le crearon visibilidad no sé si es la expresión al presidente ya mostramos dos de ellos mostremos el tercero que tiene que ver con el caso de su hijo de Nicolás Petro y qué fue lo que dijo mostremos el máster si lo tenemos por ahí a la mano para que analicemos que era lo que se veía si nos lo ponen grande por favor por acá perfecto con confianza con firmeza con seguridad jamás he conducido a mis hijos al delito jamás me favorecería del delito de alguno de ellos mi vida política está en función de la justicia social y la paz de Colombia ¿cómo le fue a ese trino? ese trino tuvo si no me falla la memoria más de 110 mil interacciones interacciones o sea likes la gente le da el corazoncito pero hago un paréntesis Petro tiene más de 7 millones de seguidores 110 mil seguidores 110 mil likes no es tanto inclusive en este año no pues miren que tuvo una cifra muy alta de interacciones pero antes bajó el número de likes versus el 2022 es decir treina mucho pero eso no significa que este tipo de trenos como el de sur como el de Israel y Palestina o como el de la adicción del café pues de verdad haya generado un alcance tan grande como para que la gente dijera hombre vamos a interactuar positivamente no es que usted lo que está diciendo es muy claro cuando hay tanto volumen usted se vuelve parte del paisaje porque usted ya se vuelve repetitivo y otra vez este y eso no lo ha entendido no o quiere abusar de esa figura si hiciéramos un promedio así rápido de los trenos de Israel y Palestina que fueron alrededor de 30 tenemos 12 meses casi casi da 3 por mes y es 3 por mes para un ciudadano del común de solo de ese tema súmele todo lo demás que hablas mucho es mucho sobre un mismo tema además porque se vuelve reiterativo sobre lo mismo y además lo paradójico es que los 3 grandes bueno los 3 trinos que mayor digamos más le dieron en la red o twitter como lo quieran llamar o como se pueda llamar hoy no tienen absolutamente nada que ver con el tema de gobierno de Colombia absolutamente nada uno que por Israel otro que por el café y otro que por lo del hijo nada que ver con lo que el país necesita y me llama mucho la atención porque pues sí en esos momentos puede tener la popularidad de la red pero en los libros de historia lo que más agita en las redes sociales no tiene nada que ver con los líderes sociales que siguen matando la pobreza en la guajira que no se ha acabado la corrupción que no cesa cambiaron las figuras pero la corrupción continúa es decir una cantidad de problemas que seguimos teniendo y que fueron la presencia de esos problemas a través de redes que los llevaron a la presidencia sí total o sea inclusive mirando como otros temas realmente lo que lo que más ha generado interacción es lo que tiene que ver con opinión no con lo que tiene que ver con gestión lo que tú estás diciendo cuando él opina sobre distintos temas obviamente hay dos escenarios uno los opositores salen a criticarlo por ejemplo en el tema del hijo salieron a decir que si era su responsabilidad como padre en el tema de Israel lo que estamos diciendo ahora como generó un impacto internacional de una mala imagen como país pues también salieron a criticarlo como venga se está no poniendo en tela de juicio su opinión sino la imagen de Colombia y ya en el tema del café por supuesto con todo lo del artículo previo a pues también pero está la contraparte que es su apoyo y esa gente que lo apoya eso es a ojo cerrado y finalmente opina son sedentarios exacto opina cualquier cosa y hay un like o hay un comentario un vamos presidente pero porque es una opinión porque es casi como Petro Petro mostrando que está pensando no Petro mostrando que está haciendo y eso es lo que más interacción está generando el Petro que muestra lo que piensa que es el Petro que hemos visto en los últimos 30 años es el que más me ha gustado esta charla él escribe lo que está pensando y no lo que está haciendo es lo que más escribe tenemos un presidente que piensa mucho porque es lo que hace es hacer populismo vamos a hacer universidades para médicos propone y propone y propone y no ejecuta pero una cosa es que piense y otra muy diferente es que piense bien son dos cosas muy diferentes una cosa es pensar y otra cosa es pensar bien pero miren que le hemos dicho no estamos viendo a un Gustavo Petro diferente al Gustavo Petro de los últimos 30 años que es un personaje que incluso acuérdense cómo eran sus intervenciones en muchos casos en el legislativo piensa esto piensa esto piensa esto luego se vuelve candidato en varias ocasiones y la misma historia atacando a los gobernantes de turno mucho más desde lo que él está pensando desde la propuesta per se y llega ahora a gobierno y es lo mismo el porcentaje más alto o por lo menos que más interacción le genera incluso los opositores también le generan interacción por supuesto criticándolo eso es una interacción no positiva pero es una interacción al fin y al cabo todo lo que está diciendo alrededor de sus posturas y si vemos incluso el rifirrafe que tiene con diferentes líderes no es venga es que usted está haciendo esto no no usted está diciendo esto de mí entonces yo le respondo venga tenemos que cambiar de tema visto ese espectro las bodegas que lo acompañan existen no existen quiénes son esos que están ratificando el discurso del que usted seguirá siendo mi presidente votaré por usted yo mismo veo uno con Quintero cuando usted va a ser presidente yo lo amo y uno dice me quedan un montón de dudas aquí porque son mensajes de hecho es copy paste sí total copy paste o sea son igualiticos ese otro lado de la moneda Andrea se crea un manto de duda muy grande el poco engagement que está teniendo o sea para una persona con ese número de seguidores las interacciones son relativamente bajas sino significativamente bajas entonces sí queda la duda de qué tan reales son los seguidores que está teniendo por eso le digo yo José que una cosa es que usted le dé por error seguir pero un seguimiento no necesariamente es ese seguimiento y usted está diciendo que es comunitario sí es que o sea es una realidad que hay bodegas Petro tiene como tres tipos de seguidores desde mi perspectiva uno los que han venido siguiendo lo valga la redundancia desde hace años que hoy en día son líderes de opinión los petristas fieles que han pasado por diferentes partidos o que no necesariamente han sido vinculados a partidos pero que lo ven a él como el líder neto de la izquierda que hoy en día están o en buen gobierno o están en el legislativo o simplemente son líderes de opinión hay un segundo escenario que se ha visto mucho más activo ahora en gobierno y que ha sido ha generado manto de dudas pero también críticas que son los influenciadores pagados por presidencia porque es que además ya hay contratos públicos que hay influenciadores pagados por presidencia para que hablen bien no solamente de Gustavo Petro sino de la presidencia de Colombia pero eso ha existido toda la vida toda la vida pero teníamos usted buscaba personas representativas en los medios para que hablan eso ha existido toda la vida pero vuelvo y hablo estos bodegueros la defensa de él entonces lo que usted dice tiene personas que hablan o responden a sus temas pero no vea hay mucha cosa de bodeguero y estos bodegueros como están atacando a la oposición es que eso básicamente está organizado hay quienes utilizan este tipo de cosas lo organizan para que como tú lo decías Nacho copien y peguen un mensaje para generar que la red social posicione ese tema o sea lo muestre más incluso a veces es alrededor de hashtags por ejemplo Fuerza Petro numeral Fuerza Petro y cogen 100 200 cuentas para que trinen lo mismo estamos contigo presidente numeral Fuerza Petro ¿qué pasa? que como son tantas cuentas ese hashtag en las tendencias del día empieza a subir ¿para qué? pues para que quienes no hacen parte de esas bodegas y son seguidores reales pues se metan ahí a esa conversación para eso lo utilizan para visibilizar un tema pero de que eso existe y no solamente lo hace el gobierno Petro lo han hecho diferentes gobiernos incluso también lo ha hecho la oposición justamente como para esa comillas pelea de quién logra posicionar más rápido un tema si no esto no es de un solo bando no esto es de todos los bandos centro, derecha, izquierda todos los bandos quieren colonizar redes todos pero usted mencionó que son tres los petristas puros los influenciadores pagados y las bodegas y las bodegas que ojo las bodegas no necesariamente son cuentas falsas hay bodegas de cuentas falsas y hay bodegas de cuentas reales por ejemplo nosotros supongamos que vamos a trabajar con X persona y nos volvemos una comillas bodega ¿por qué? pues porque cada uno tiene su cuenta le mandan información y les dicen mire vamos a hablar de este tema así que actívense a las 4 de la tarde y a las 4 de la tarde todos nos activamos a hablar de ese tema de cierta forma somos una bodega pero también existe el otro escenario y es una sola persona con diferentes cuentas con nombres X números X creadas hace un mes hace dos meses que de repente se activan y todos al tiempo todas las cuentas al tiempo hablan del mismo tema para poder visibilizar mucho más es que María András yo creo que ellos hasta ya entendieron ese modelo que los norteamericanos lo vieron y tuve la experiencia pues el año pasado de ver como en Miami en Estados Unidos inclusive fue una experiencia tú lo hicieron lo haga llegaban estos grandes empresarios a buscar influenciadores entonces llegaba ¿usted cuántos tiene? yo tengo 3 millones ¿usted cuántos tiene? yo tengo 5 ¿usted cuántos tiene? tengo 20 mil me sirve porque esos son reales ¿usted cuántos tiene? 35 mil me sirve contrato y contrato ya empezaron a entender que esto no es de volumen de respuesta o sea que los bodegueros se sienten entonces Petro hizo un publicado y hay que meterle 8 millones de opiniones no porque ya todo el mundo dice no esto es muy falso esto ya sí no es entonces también ya lo empezaron a entender entonces no está no está mal hecha la correlación o sea ustedes lo que dicen para tantos seguidores tan poquito engagement bueno habría que ver ese engagement si es poquito si uno debe sacar a todos los bodegueros los que siempre lo están apoyando ya si hay o sea de 5 millones ¿cuántos? 10 mil o 100 mil personas opinan es que hay y de esos 100 mil 50 mil son bodegueros y el otro muy poquito pero realmente si por eso decía yo al dato de José por eso decía yo ahorita que es que me estaban preguntando sobre a quién le habla le habla a la gente que él le quiere hablarle o sea a los medios a los líderes de opinión porque finalmente la información que él transmite ahí a través de su cuenta se desvirtualiza sale a escenarios que no necesariamente son digitales ¿cree usted porque me toca despedir ya se va a reinventar para el año entrante? ¿cree usted que de pronto recibe una asesoría? ¡Bájele! ya es que ya está ya el gobierno va para la mitad ya usted no puede seguir gobernando así no no creo y menos porque los nuevos gobernantes de diferentes ciudades capitales son opositores a él y probablemente van a generar incluso más interacción y estemos estrenando bombón entonces eso se van a empezar a tritear bueno bien complejo muchas gracias por habernos acompañado muy interesante no a ustedes por la invitación otra pausa una pausa nos vamos con un videito ¿de quién? con la columna de nuestro editor de rector de la EIA muy bien muchas gracias el lunes nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!